Aquí hay tierra y bosta de caballos, le voy a poner un poco de agua para refaccionar mi hornito de barro. Lista la mezcla, así tiene que quedar, mitad tierra, mitad bosta de caballos, agua, bien mezclada y a refaccionar el horno. Un poco por las orillas, porque se le ha agrandado la boca y se me cae la lata que le pongo acá para puerta y por lo tanto se enfría. Así que vamos a achicarle la boca y también arreglarle algunas grietas que tiene, como por ejemplo aquí. Y este, el agujero de la chimenea, también se ha agrandado por donde pongo el territo. Porque este territo va cuando el fuego está prendido, para que caliente todo adentro, pero también se va para adentro. Bueno, ya está todo remendado. No quedó muy lindo, pero no lo quiero para pintas, sino para cocinar. Las pizzas hasta quedan espectaculares y los panes, ni les cuento. Ahí le achiqué la boca y enseguida lo prendí para que se secara. Suavecito nada más lo precisa muy fuerte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y la aportación es esta, es esta, sobre la vida de la vida. Como no tenía film, puse una bolsa de nylon y ahí quedó la marca de la chuletita. Ahí toda la grasita que soltó y así quedó. Este huesito ya me lo comí, ya he comido la carne. Miren, quedó en su punto justo. Miren, quedó en su punto justo. Miren. Miren.